¡Vamos aquí! ¡Alcovistas del Nino Palo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Désimo Camino. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscrib одна! ¡Estoy bien! ¡Perdiddy,innen! ¡Ivan Rapposo! ¡URAL pompe, HEURALthese! ¡sube! ¡sube, sube! ¡sale, ese gol! Ven a Azuramos acá Nota! No de puta! Que puta chaval! Hey! No trapan notas! Los castores! Trapa, vale el rey!